Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a este video en vivo en el que vamos a estar, bueno, conversando sobre diferentes temas, principalmente sobre cuál es esa app de delivery que, bueno, que consideramos es la mejor y vamos a tener una batalla en la que ustedes nos van a apoyar con sus opiniones referente a cuál es esa aplicación que ustedes consideran es la mejor. Pero no solo vamos a hablar de las que se consideran la mejor, sino también vamos a hablar de la mejor ciudad. Eso es un tema que tengo muchísimas ganas de compartir, de debatir con todos ustedes. Antes de entrar en materia sobre ese punto, quiero decir varias cosas. En primer lugar, esto es un video en vivo. Vamos a estar conversando un rato. Vamos a tocar el tema en cuestión de Dordas versus Uber versus Grubhub. Pero como es un video en vivo, luego de tocar el tema nos vamos a quedar recibiendo llamadas, recibiendo mensajes, leyendo y bueno, poniéndonos al día. En primer lugar, nuestras redes sociales, arroba delivery punto TV. Ese es nuestro Instagram y para ubicarnos en el en el. Uf, ¿qué pasa acá? Empezaron las llamadas. Ya vamos a recibirlas. No se preocupen. Denme un segundito que voy a conversar par de cosas antes y luego empezamos con lo que son las llamadas. Iba diciéndoles que bueno, para ingresar a nuestro Facebook, arroba delivery, nuestra página web, delivery guión tv punto com. Allí está, por supuesto, el formulario que pueden llenar para ingresar a nuestro Facebook. Respondan las preguntas y esas son nuestras redes sociales. Vamos a estar leyendo un segundito los mensajes. Antes quería. Bueno, decirles lo siguiente. Vamos a compartir el número telefónico. Si usted está viendo este live y son las tres de la mañana, nosotros no estamos en vivo. Este live se realizó a las tres y media de la tarde hora Houston. Por cierto, hoy qué día es? Hoy es veintiséis de agosto. Ok, son las tres treinta de la tarde, un veintiséis de agosto. Y antes de empezar con el tema en cuestión, quería compartirles esta información y me parece importante que le sigamos el paso desde hace varios días. Y vamos a hablar ahorita también de lo que ocurrió ayer en Uber. Desde hace varios días se viene escuchando esta situación noticiosa referente a las a las aplicaciones de delivery. No se vislumbra un final en la lucha sobre cómo Uber y Lyft clasifican a sus trabajadores, pero se involucra a todas las compañías del Geek Economy. Esto está ocurriendo en California. Síganle por favor la pista a esta noticia. Yo he estado leyendo artículos, he estado viendo cómo se va desarrollando. Hay que estar pendientes. Uber, Lyft, DoorDash no se rinden en su lucha por las protecciones de los trabajadores. Esta semana un juez, escuchen esto, anuló una iniciativa de votación de California defendida por Uber, Lyft, DoorDash, que permitía a las empresas de los llamados Geek Economy, de contratistas independientes, bueno, ser llamados empleados. Pero la batalla entre los defensores laborales y esas empresas podría durar años, dicen los expertos. La proposición 22 aprobada por votantes de California en noviembre eximió a las llamadas empresas de Geek Economy de una ley estatal que les habría exigido tratar a sus trabajadores como empleados con derecho a beneficios como extensión médica y compensación laboral. El artículo está bien amplio. Yo lo voy a colocar al final del video, en la descripción de este video, para que lo lean con detenimiento. Lo pueden traducir. El artículo está en inglés, pero los teléfonos tienen la opción de traducción. Entonces, ustedes lo que van a hacer es hacer la traducción y leer la noticia. Lo que quiero decirles con todo esto es que sigan en la pista porque, de hecho, dice el artículo más adelante que el plan B, lo voy a comentar acá, el plan B de Uber y Lyft, si las empresas de la Geek Economy fracasan en su intento de ganar una apelación del fallo de la Prop 22 y no pueden obtener suficiente apoyo para una nueva medida en la boleta electoral, ya tienen planes de respaldo. Uber y Lyft plantearon anteriormente la idea de operar como franquicias en California para continuar las operaciones en el estado sin pagar a los conductores como empleados. Bajo ese plan, los franquiciados que contraten a los conductores estarían en peligro por su salario y beneficios. Además, las empresas ya están tratando de conseguir apoyo para medidas electorales similares en otros estados. Y aquí es donde pongo el punto. Esto, ah, bueno, eso es en California. Atentos, porque estas situaciones se, bueno, se activan en un estado y luego se duplican en otros. Entonces vamos a tener mucho cuidado con esa situación y estar atentos. El tema de las aplicaciones es bastante amplio y debatible. Vamos a estar conversando sobre cuál es la mejor aplicación de delivery y cuáles son las, esos puntos que vamos a tomar en cuenta para definir cuál es o no la mejor aplicación. En primer lugar, la estabilidad de la aplicación. El día de ayer supimos que Uber, bueno, se cayó. Eso me sorprendió un poquito, un poquito. Ya había ocurrido hace un par de semanas atrás, pero Uber es una, una aplicación bastante estable. Ayer se cayó. La gente estaba viendo órdenes. Una locura con los montos en esas órdenes. Este teléfono está jugándome una mala jugada. El, 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 el tema de las ofertas de dos, de doscientos dólares, tres millas. Ayer muchos drivers de Uber pudieron ver esa situación y quienes, muchas de las personas que aceptaron esas órdenes, luego fueron pausados. Ya, eh, el día de hoy en la mañana, muchas personas que ayer me escribieron preocupados por el tema, pues, de que fueron pausados. Es que voy a quitar este teléfono porque me está haciendo un feedback, qué raro. Esto nunca me hace feedback, me está generando. El, el día de hoy en la mañana, muchos drivers me empezaron a escribir y me dijeron, Luis, ya nos reactivaron nuevamente. Entonces, solo fue un tema de precaución. Si usted sigue desactivado, bueno, puede comentarnos para saber y para estar al día. Muchas personas no fueron desactivadas, pero si se les hizo un reajuste a usted, ¿qué le pasó? ¿Cuál fue la situación? Ayer Uber fue un desastre. El, el, el Instagram explotó las redes sociales. Es que tuve que salir en un live breve por Instagram porque eran muchas las preguntas que todavía me quedan por responder. Porque es que son bastantes personas y bueno, nada, en, en eso había estado. Otro tema importante para considerar a la hora de evaluar las aplicaciones, por supuesto, es el servicio al cliente. Uno siempre está en contacto con soporte y muchas de las aplicaciones Uber ha sido, en el caso de Uber, ha sido una gran debilidad en estas últimas semanas. En estos últimos tiempos, el tema de, he escuchado muchas quejas en las redes sociales con respecto al servicio al cliente de Uber. Entonces, un tema que quiero también a conversar con ustedes el día de hoy es a considerar para ver cuál app es mejor. Por supuesto, es el servicio al cliente y definitivamente el tema más importante es el pago. Y aquí, aquí sí vamos a debatir porque hay estados en los que Uber es mucho mejor que DoorDash. Hay otros que DoorDash es mejor que Uber. Por ahí un día me regañaron, me dijeron, Luis, tú hablas de unos montos, pero luego tienes que considerar que son varios estados. Tienes razón. La persona que me hizo el comentario tiene toda la razón y se lo dije. Tienes razón, voy a considerarlo, es verdad. Este teléfono, este teléfono, este teléfono. No sé si ustedes escuchan el feedback. A mí me, en el oído me pega y es fuerte. Entonces, bueno, nada. Un punto importante, ya saben, vamos a hablar de la estabilidad de la aplicación. Vamos a hablar de servicio al cliente, también del pago. Voy a poner esto en modo audio un momentito. Dios mío, ¿qué está pasando acá? Me disculpan, estamos en vivo. Cuando uno está en vivo, este tipo de cosas ocurren. Pero, Dios mío, ¿qué está pasando acá con este teléfono que está sonando? Qué pena con ustedes. Me disculpan esa. La mejor ciudad para hacer delivery. Esa ha sido una pregunta común. A mí me han dicho que Washington es una excelente ciudad para hacer delivery. También me han comentado que ayer me dijeron una ciudad, ya se las voy a decir, pero tengo una lista acá de ciudades que quiero compartir con ustedes. Y de eso también vamos a conversar. Porque una aplicación puede ser excelente en una ciudad, pero quizás en otra no. La lista que tengo acá habla de que Dallas es una de las mejores ciudades para hacer delivery, específicamente Uber. También tengo acá en la lista New Jersey. Tengo a Minneapolis. Tengo a San Diego. Tengo a Las Vegas. También tengo como otra buena ciudad para hacer delivery. Ya la comenté que era Washington. Esas ciudades que les estoy comentando son las que he revisado y muchas personas. Se me está quedando una por atrás. En un ratito se las comento. Porque ayer me consultaron también la ciudad. Dios mío, aquí está. Déjenme buscar. Tengo acá. Y ahorita la voy a buscar. ¿Dónde está? La tengo por acá. La otra ciudad. Bueno, una era Washington. Pero bueno, vamos a abrir de una vez la mensajería de texto. Vamos a abrir las llamadas para empezar de una vez a conversar con todos ustedes sobre cuál para ustedes es la mejor aplicación. Unas muestran. Por ejemplo, Grubhub ahora está mostrando en algunas ciudades y en los Android está mostrando las millas. Dordas siempre ha mostrando las millas. Dordas siempre ha mostrado las millas. Hubiera mostrado las millas. Dordas, tú puedes hacerle zoom al mapa. No puedes hacer eso en Grubhub. Entonces, hay diferentes cosas que hay que analizar. Mi opinión no puede ser la de todo el mundo. Porque lo que yo considero que es buena, como una buena aplicación, no es lo que usted va a considerar como una buena aplicación, ya que todo varía dependiendo. Vamos a empezar entonces a comunicarnos y a conversar. Antes de abrir teléfono, les quiero pedir, por favor, ser breves en un minuto, por favor, tratar de ser puntuales para que todo el mundo pueda comunicarse, conversar. Porque si nos quedamos con una sola persona cinco minutos hablando, muchas personas van a perder la oportunidad de conversar. Y yo sé que podemos puntualizar. Entonces, el número telefónico para que nos llamen es el 813-343-1645. Ese es el número telefónico. Y, bueno, vamos a empezar a leer mientras esperamos las primeras llamadas. Saludos a Delia Jiménez. Delia, un saludo siempre presente en nuestras transmisiones. A Maxon, lo voy a saludar también. Hola, Luis, ¿qué tal? Uber Eats aquí es busy, pero el problema son los pagos. Recuerda que las capturas que te envié hace unas horas. Dordash, bien busy, pero los pagos en el suelo. Grubhub, muy buenos los pagos. A mí me encanta la aplicación de Grubhub. Es una aplicación bastante estable. Tiene un servicio al cliente en español. Y los pagos normalmente son muy buenos. Si ustedes me preguntan, Luis, ¿cuál es tu aplicación preferida? Es Grubhub. ¿Y cuál es la que menos prefieres? Uber. Uber a mí me gusta, pero Uber en mi área no suena mucho. Entonces, es un tema de área. No es que la app sea mala. Y lo otro es, bueno, es una aplicación estable. Dordash no es una aplicación estable. Eso es un punto. El tema con Dordash. La pongo de segundo porque Dordash da mucho problema. Y siempre hemos venido hablando de esos problemas. Pero también el tema con Dordash. Y no la descarto. Es porque no para de sonar. Uno puede decir lo que sea de Dordash. Pero es una aplicación que suena y suena y suena. Y así sean órdenes no muy buenas. Pero cuando Grubhub está callada. Cuando Uber está callada. Dordash está sonando. Entonces, allí yo creo que gana Dordash. Además, hay una mayoría de drivers que están haciendo delivery de comida. Comida específicamente con Dordash. Porque bien sabemos que Dordash a nivel de delivery de comida fue primero que Uber. Y por supuesto tiene una ventaja en ese sentido. Uber ya estaba antes que Dordash. Pero haciendo Riser. No hacía delivery. Luego Uber Eats entró en la carrera. Y bueno, empezó a combatir. Pero según todas las noticias y todas las estadísticas. Y todo lo que he leído. Bueno, Dordash es la más grande a nivel de delivery. Pero eso también es un tema que debe debatirle. Porque cada vez que lo hablo. Pero a muchas personas no están de acuerdo. Entonces, Rubén Gutiérrez presente. Luis, saludos. Un saludo. ¿Cómo estás? Hola Luis, saludos desde Connecticut. ¿Qué tal es Connecticut para hacer delivery? Beatriz Escalona. Wow, justo lo que quería saber. Una comparación en estos momentos de las dos aplicaciones. Muchas gracias Luis. Tenlas todas. Esa es la respuesta. Uber, Dordash o Grubhub. Todas. Todas. Sin duda alguna. Maxon Legger, por cierto, ayer me estuvo enviando un. La semana pasada me escribió. Nos llamó aquí a la cabina. Y nos dijo que había sido aceptado en Grubhub. Y cuando le preguntamos por qué. Nos respondió que con insistencia lo logró. Yo pienso que hay que usar las tres a la besta. Estoy de acuerdo contigo. Pedro Hernández. Manuel Gutiérrez. Sépale Luis. Panita. Feliz tarde. Trabajo con Dordash y Grubhub aquí en Utah. Se mueve bien. Pero aquí están por las nubes las rentas. De mil cuatrocientos en adelante. Me han dicho que Oklahoma es barato. Pero ¿cómo entonces es Oklahoma para hacer delivery? La pregunta más popular que he tenido yo en las redes sociales esta semana es cuál es la mejor ciudad para hacer delivery. Y me han preguntado mucho sobre qué zona de Florida es buena para hacer delivery. Así que vamos a cuando gusten a recibir esa información. Si nos gustan compartir esa pues información. Saludos. Josmel García. Y saludos. Un Top Dasher desde Massachusetts. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Josmel? Stay at home nos dice. Carlos Mota. Los Top Dasher. Vergüenza que te dé. Vergüenza te debería. Bueno, más respeto. El Top Dasher. Y yo voy a interceder acá. Muchas personas rechazan el Top Dasher. Pero a otras les es muy útil. Porque no pueden o no tienen la facilidad para generar horarios. Entonces por el tema de la facilidad de conectarse cuando gustas. Entonces el Top Dasher es beneficioso. Yo en una oportunidad hice un video. Fui bastante crítico con el Top Dasher. Pero tengo muchas personas que respeto bastante. Y son Top Dasher. Y me han explicado por qué lo son. Y cuál es el beneficio que han tenido. Entonces yo sería un poquito más respetuoso con el tema de los Top Dasher. Porque ellos aceptan muchas órdenes. A veces muy malas. Pero no porque les encante hacerlo. Sino porque quieren mantener su calificación de Top Dasher. Porque simplemente hay ciudades. Y les digo. Hay ciudades de repente aquí en Houston. Yo ahorita abro DoorDash y me puedo conectar. Pero hay ciudades en las que el mapa siempre está gris. Siempre. Y agendar es un problema. No hay horas. No hay horas. Y como hemos visto esta efervescencia de cuentas alquiladas. Bueno, ustedes me dirán. Ha sido terrible el tema de las cuentas. De las cuentas. Y mañana va a ser un día capital. Porque por supuesto la semana pasada pudimos estar leyendo este correo electrónico. Que nos mandó. Le mandó a muchas personas. Yo no lo recibí. El correo electrónico de DoorDash en el cual pues le decía a la gente. Epa, revisa tus datos. Porque algo no anda bien. Y si no los revisas. Tienes hasta el 27 de este mes. Para poder hacer DoorDash. Así que vamos a estar muy atentos a lo que va a ocurrir mañana. Con la cantidad de cuentas que van a estar pues en tela de juicio. Vamos a recibir la primera llamada. Aló, muy buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Tengo la llamada acá, pero no la escucho. Hola. No sé por qué no la escucho la llamada. Ok. Vuelva a intentarlo, por favor. Vamos a ver el Robert Quesada. Saludos Luis desde Bakerfield. Saludos Robert. ¿Cómo estás? Dice Pedro Olmedilla. Buenas tardes Luis. Buenas tardes Pedro. Un abrazo. Dice por acá Alfredo. Saludos. Saludos a todos los que se están conectando. Jesús Sainz. O Mayra. Un saludo a Joesa Huerta. Dice por acá. Yo paso a saludarte desde Miami. En la noche veo el live completo. Buenísimo. Mervi Huerta. Hola Luis. Saludos desde Spring, Texas. Saludos vecino. Un saludo. Espero que estés muy bien. Paco Vela. Soy Top Dasher. Me dijeron que necesito 100 órdenes al mes para subsistir. Bueno. No es así como se califica. Es un tema complicado. Podemos extendernos con el tema del Top Dasher. ¿Necesitas 100 órdenes para subsistir? No. Necesitas mantener los ratings para mantener el Top Dasher. Para subsistir necesitas hacer buenas órdenes y generar tus metas diarias económicas. Eso es lo que necesitas. Un saludo a Pedro Dorda Santiago. Muchas gracias. Saludos Pedro. Un abrazo. Un gusto leerte. Que estés por acá. Para mí un placer leer tu mensaje. Si mal no recuerdo. Y si mal. Y si estoy en lo correcto o incorrecto. No sé. Creo que tienes un canal de YouTube. Y creo que he visto videos. Así que un abrazo para ti. Por el contenido que estás creando. Te felicito. Sigue por acá Betzabe. Hola Betzabe. Hola Luis. Siempre pendiente en tus envíos. Muchas gracias Betzabe. Dice Michael. Saludos de Kilen. Un abrazo. Dice por acá Papitín TV. A mí una pregunta. ¿Por qué mi cuenta Uber dice la función de retiro de ganancias no está disponible para tu cuenta en este momento? Bueno. Habría que revisar la razón. Estas aplicaciones uno tiene que cumplir ciertos requisitos para poder hacer el cash rápido. Yo nunca he hecho un cash out rápido de Uber Eats. Jamás lo he hecho. Pero vamos a revisar esa información. De verdad. Nunca he hecho un cash out de Uber Eats. Yo no me las sé todas. Al terminar el live me voy a colocar y seguramente alguna persona en la mensajería te va a ayudar. Quintero Navarro. Dordas está exagerando. Te mete doble orden con un pago mínimo. Ayer me puso dos órdenes dobles en diferentes locales e ir a dejar en dos clientes diferentes por siete dólares. En total absolutamente no. Dordas hace eso. Y no solo Dordas. Muchas aplicaciones hacen eso. Ellas te colocan una doble orden y una de las... Yo he hecho hasta un video sobre eso. Una de las órdenes el cliente ni siquiera dio propina. Entonces es un tema. Vamos a continuar leyendo. Dice por acá. Ah, esto ya lo leí. Ya lo leímos. Lizeth dice por acá no se trata. No se trata de cuál aplicación es la mejor. Se trata de cómo manejar el drive. Cómo maneja el driver la aplicación. Excelente comentario, Lizeth. Buenísimo. De eso se trata. Y de verdad. Uno debe tener la mayoría de las opciones. Hasta Spark Drive. Instacart. Todas. Uno menciona estas aplicaciones. Uber, Dordas, Grupo. Pero uno debe tener todas las... El abanico de opciones para poder hacer delivery. Por acá tengo a Mari Mari. Dordas están pésimos los pagos. Sí, así ha estado. Definitivamente han estado muy malos. Jeffrey Luis dice saludos de North Carolina. Todos debemos actualizar los datos de Social Security. Bueno, a mí no me llegó correo electrónico. Yo no pensaba hacerlo porque a mí no... De verdad que no me llegó ninguna información al respecto ni ninguna solicitud. Voy a estar muy atento. Pero de verdad que a mí no me llegó ninguna información sobre eso. Dice Papitín. Pero relajarse. No pongas tantas veces lo mismo. Ok. Dice por acá. Manauris Almanza. Grupo para mí es la mejor. Qué bueno. A mí también me encanta Grupo. Me parece una excelente aplicación. Dice por acá. J.L. Saludos. ¿Cómo están? Hola. Dice por acá Jesús Ramos. Yo sigo desactivado. Sobre Uber. Uber. Me imagino que sigues desactivado de Uber. Ayer, por supuesto, vimos esta situación que se presentó. Y muchos drivers fueron desactivados, que es lo que estábamos comentando temprano. Número para comunicarse. 813-343-1645. Es el número para que puedan comunicarse con nosotros y conversar sobre lo que opinan. ¿Cuál para ustedes es la mejor aplicación? O cualquier, algún comentario que nos quieran hacer. También tengo por acá. A mí no me han activado aún. Ya en efecto lo leímos. Buenas tardes. Hace un año, Dordas estaba muy bien. Ahora no es nada redictuable. Muy mal, muy mal. Sí, yo recuerdo que yo hacía la semana 1.400, 1.500 con Dordas y con solo Dordas, sin utilizar otra aplicación. Y de momento se fue a pique. Impresionante. Uber, mal servicio al cliente. Nunca responden. Es un tema Uber. Yo, para mí es el peor servicio al cliente lo tiene Uber. Para mí, de verdad, es muy, muy malo y no está disponible a todas las horas. Es increíble. Para mí en estabilidad, en ganancia, yo creo que tiene la delantera Grubhub. Sin embargo, Dordas no para de sonar. Ahora, mucha gente difiere y por supuesto, bienvenidas, bienvenidos sean las personas que difieren. De eso se trata y se trata también de analizar y ver cuál es la mejor ciudad. Yo comenté algunas ciudades acá para ustedes, bueno, donde usted está haciendo delivery en este momento, qué le parece esa ciudad. Es buena, es mala. Así que, bueno, coméntenos. Dice Janey Morel, la peor ciudad para hacer delivery es Orlando, Florida. Definitivamente. He escuchado mucho eso. Así es. Dice por acá, Mari Mari, ¿estás correcto, José Sosa? Dice Michael por acá, el servicio en español casi nunca sale. Hay que llamar en inglés y pedir que te pongan a una gente en español. ¿Te refieres a Grubhub? Sí, cuando tú llamas a Grubhub, normalmente te atienden en inglés. Pero la persona que te atiende en Grubhub, en inglés, habla como español. Y tú dices, ¿Hola? ¿Te hablas español? Sí. Y resulta que es colombiano. Entonces, si llaman a Grubhub y la atienden en inglés, díganle, necesito hablar con alguien en español o digan, I don't speak English y la persona seguro le va a resolver esa situación. New York también es muy bueno, 200 al día, seguros con Grubhub y Uber acá es muy bueno, dice Javier Alcántara. New York no lo habíamos mencionado, es muy bueno saber eso. Porque, claro, ustedes pueden, ustedes no, muchos pueden decir, yo estoy en Nueva York y aquí el delivery es malísimo. ¿Y con qué aplicaciones trabaja? Con DoorDash. ¿Y Uber? No, no trabajo con Uber. ¿Y Grosbo? No, no trabajo con Grosbo. Bueno, pero deberías también trabajar con esas aplicaciones para ver si es solo DoorDash la que está fallando en esa ciudad. Entonces, al final del día, cuando a mí me hacen la pregunta ¿cuál es la mejor ciudad? ¿Cuál es la mejor aplicación? No la hay. Es un tema de, y lo otro es, mucha gente, Luis, me voy a mudar. Antes de mudarte, de repente, cámbiate de área en tu misma ciudad para ver si en otra área funciona mejor la aplicación y te puede salir más barato y puedes hacer la prueba yéndote un par de minutos alejado en carro de tu área. Entonces, porque mudarse por el tema del delivery es, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué me pueden decir con respecto a eso? Dice por acá Max Olegger, sí, Minneapolis es muy bueno, tengo amigos allá que dice que el delivery, él dice que le va muy bien, excelente, Minneapolis, perfecto. Por acá dice Anthony Solano, para mí, la de DoorDash es la más fácil de bregar. Sí, DoorDash es una aplicación bastante amigable, muy buena. Uber no paga mal y por allí hay un dato del tema de la conexión cuando uno activa el Uber Connect, que es una opción que te da Uber, pero me han dicho que no es buena para trabajarla porque te ponen a transportar paquetes sospechosos, sin embargo, cuando tú tienes activo el Uber Connect y pasas por lo que son las áreas que tienes los pagos aumentados, hay una muy, muy buena posibilidad de que ganes más dinero, pero cuando tienes activado el Uber Connect, eso es un truco por allí, entonces, también si quieren comentarme al respecto, bienvenido sea. Por lo que veo, no es que la Florida es mala para trabajar, dice Carlos, es que tienen demasiados drivers, acá casi todos son de Florida. Bueno, ¿qué opinan? Mayerlin González desde Sarasota, un besote, un besote, saludos, ¿qué tal? Dice por acá María Delgado, no me gusta, de Dordas que oculte el valor real de la orden, debería mostrar desde el principio cuánto es la orden, las de 625 ocultan más tips. Ayer yo publicaba en las redes sociales porque me mandaron una foto en donde un restaurante picó, cortó, por acá tengo la foto, cortó el monto total y lo que yo hice, bueno, publiqué la foto, le consulté a las personas qué opinaban, no tengo la foto en la computadora, pero la voy a buscar acá para mostrárselas y bueno, se creó un debate por supuesto, inevitablemente se creó ese debate, aquí le voy a mostrar a ustedes la, acá está, un restaurante picó, cortó el monto total y esto por supuesto desencadenó una situación, dicen que no se pueden contactar por teléfono, a ver, qué está pasando con el celular, a ver, oh, por eso yo decía qué raro que no he recibido ni siquiera una llamada, estoy, discúlpenme ustedes, estoy haciendo una llamada, estoy probando el teléfono a ver qué está ocurriendo, si todo está bien, Janice, si puedes venir un momento por favor para revisar el celular, disculpen ustedes, yo decía, qué raro que no he recibido ninguna llamada, recibí una y no se escuchó, entonces bueno, allí voy a dejar el teléfono, Janice, por favor, puedes venir a revisar eso para resolver y vamos, y seguimos leyendo por acá, dice Mari Mari, hola Luis, qué tal, qué tal, saludos, dice por acá Rafael, hola, qué tal, saludos, hola Luis, saludos, me podrías decir cuál es el número de teléfono para Grubhub en español, aquí está, por favor, déjame ver, no sé qué puede estar pasando, disculpa, ok, voy a revisar el teléfono de Grubhub, déjeme buscar rapidito el teléfono, número telefónico de Grubhub para compartirlo por acá, Grubhub number, el número que tengo yo de Grubhub es el, tengo dos acá, tengo 312-637-8460, 312-637-8460 y tengo un 866-834-3963, de todas maneras me puedes escribir por las redes sociales, por Instagram al privado y yo en cualquier momento en el más tardecita con calmitas te puedo responder el número telefónico para que llamen 813-343-1645 y para las redes sociales arroba delivery.tv para que me escriban al privado y también delivery-tv.com para que ingresen al Facebook, vamos a continuar leyendo y bueno, ya estoy al tanto de que las llamadas no están entrando y vamos a ver si resolvemos, si nos colocamos otro teléfono, vamos a ver cómo podemos hacer eso, a ver, a ver, ¿en dónde estaba? ¿en dónde estaba? en los comentarios a ver, a ver, a ver, aquí se me perdió, acá disculpenme ustedes, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estaba? tengo por acá, ok, no me gustan, ok, iba por acá, Josué, ayer en Uber dos entregas por 314 en la ciudad de Nueva York, pero me trancaron en la aplicación de puesto y te volvieron a conectar, Josué, por favor, si nos puedes comentar, estoy llamando, pero se va al voicemail, qué raro, qué raro que está ocurriendo eso, vamos a ver, David Chassin, saludos desde Denver, la mejor aplicación en este momento con la última actualización es Grubhub, DoorDash paga mal, pero suena mucho y Uber funciona bien, solo en downtown, por acá dice, acá en donde vivo, Florida, en mi área solicité Grubhub, no están cogiendo por lo lento que está, malísimo, DoorDash, el día de hoy, dice Mila, cocina con mamá, Juan, tengo meses por aplicar en Grubhub y en mi área y no están reclutando, escríbeles por correo electrónico, no pares de escribir, de insistir, así hice yo, yo pasé cuatro meses intentando entrar a DoorDash, a AgroPo, discúlpenme ustedes, dice por acá, hola Luis, es Pedro, te escribí al direct de Instagram, ok, en su momento lo voy a chequear, más tardecita voy a estar respondiendo los mensajes de Instagram, Carlos Álvarez, hola Luis, en Seattle, Washington, está muy ocupado pero muy mal pagado, eso es otro tema, no sé qué está pasando con DoorDash, dice Mila, bueno, eso es lo que nos preguntamos muchos drivers, dice por acá Luis, buenas, saludos desde California, un amigo, una pregunta, ¿por qué la cuenta Uber dice la función de retiro? ok, dice por acá, la peor zona de Florida es Orlando, también, perfecto, saludos hermanos con Grofob, en el iPhone sí puedo ampliar el mapa con Grofob, yo no he hecho la prueba y la última, porque yo uso para trabajar Android, pero la última vez que utilicé Grofob en el iPhone, no lo pude hacer, así que qué bueno que nos actualiza Gustavo, tengo años que no abro la aplicación de Grofob en el iOS, Luis, es bueno tener buenas calificaciones, es bueno, uno debe tener, porque las buenas calificaciones al final del día hablan de uno, sin embargo, el tema de la aceptación es una calificación que es muy complicado mantener, debido a que, debido a que, esas cantidades de órdenes terribles que nos están mandando y nos envían, dice por acá, estoy ganando 1500 por semana con DoorDash, no se necesita tantas aplicaciones, un abrazo excelente, lo que sí me gustaría saber es en qué ciudad emprende y transforma, en qué ciudad estás ganando, qué estrategia estás utilizando, compártenos, compártenos un poquito más de información, Andrés Reyes, me inscribí en la Lamuv, cuéntame, cómo te está yendo en la Lamuv, Andrés, háblanos, Norelia Milán, lo de la actualización de los datos es para todo el mundo, a mí no me ha llegado ese correo, si a mí no me ha llegado el correo de DoorDash, cómo voy a actualizar los datos, tendría que pedirle el correo a otra persona, pero es que si no me lo están pidiendo y creo y considero y estimo que no, porque a mí, de verdad, yo reviso el correo y no me lo han enviado, entonces es solo para esas cuentas que tienen una situación, así que pendientes. Pedro González, amigo Luis, ¿qué tal es la zona de Austin, Texas? Saludos desde aquí, desde Chicago. Bueno, no tengo buena información de Austin, sí la tengo de Dallas, de hecho lo estaba comentando hace ratito que Dallas es una de las buenas ciudades para hacer delivery, pero al final son ustedes y la gente que vive en Dallas que me puede decir, voy a repetir las ciudades que mencioné a temprano, tenemos a Dallas como una buena opción para hacer, específicamente lo que tengo acá es Uber, New Jersey, tengo Minneapolis, tengo por acá San Diego, Las Vegas, tengo también por acá Washington también, Indiana es otra ciudad que me han comentado que es buena para hacer deliveries, dice por aquí ya llega delivery y te ve que bueno, no sé qué pasa con el teléfono para quienes se estén preguntando oye, qué pasa con las llamadas, el teléfono empezó a fallar, no está recibiendo llamadas, no sé qué está pasando en estos momentos, entonces no sé si se llevaron el teléfono para ver si lo podían resolver, no me lo han traído, entonces no tenemos llamada de momento, estamos solo recibiendo mensajes, estamos en vivo, no podemos sino esperar que todo salga bien con el teléfono, sino ahorita cierro el live y vuelvo a salir el live ya con el teléfono arreglado, algo vamos a resolver, no se preocupen. Yo he esa huerta, Uber también debería limpiar esa cantidad de gente trabajando por debajo de cuerda, dice por aquí Anthony Solano, estas semanas ha estado raro en mi área porque deja entrar a veces, ya va, esta semana ha estado raro en mi área porque deja entrar a veces o sale que no hay para hacer deliveries, dice Anthony Solano, dice por acá Freddy, Luis, gracias por tu ayuda, te escucho siempre desde New Jersey, muchas gracias a ti por estar atento, Luis, ¿por qué será que al no aceptar varias órdenes después te baja el nivel de finalización? Siempre me pasa lo mismo, eso no debería pasar si uno se va, si uno se va a la página de ratings de DoorDash, inclusive me pudiese ir en estos momentos, ok, me voy a ir a DoorDash rating para compartirla con todos ustedes, si yo me voy a la página de DoorDash, DoorDash, DoorDash ratings, déjeme colocarla acá, allí no dice, allí no te dice que te va a bajar la aceptación, aquí está la página, voy a compartirla, esta es la página, ok, permíteme un segundito, aquí está, ok, explicado los ratings, aquí está, vamos a quitar este banner que nos está molestando acá, ok, dice acá, los ratings explicados, vamos a traducir esto al español para que todos lo puedan entender, ok, para ayudar a las calificaciones, nada, ¿qué ocurrirá con el teléfono? qué raro, para ayudar a que las calificaciones, apagaste y perdiste, para ayudar a que las calificaciones sean más justas, vamos a irnos aquí, aquí te dice, clasificación, pago mínimo requerido, perdón, clasificación y el mínimo requerido, valoración de los clientes 4.2, tasa de finalización 80%, nivel de aceptación no tiene mínimo y tasa de puntualidad anticipada, dice por acá, valoración, vamos a irnos a la parte de aceptación, tasa de finalización, esto es no, vamos a irnos con la nivel de aceptación, la tasa de aceptación es el porcentaje de entregas que aceptó de las 100 oportunidades de entrega más recientes que recibió, puede aumentar su tasa de aceptación aceptando constantemente las oportunidades de entrega que se le asignen, también es un promedio móvil, lo que significa que pueden ser necesarias algunas oportunidades antes de que vea un aumento en su promedio, no hay requisito mínimo para la tasa de aceptación, pero la disminución constante de las oportunidades de entrega afecta negativamente la experiencia de Dasher, no te habla de la completación, el cliente e incluso el comerciante, entonces, acepto entregas, pero, ¿por qué no aumenta la tasa? y te habla un poquito del tema, dice, la tasa de aceptación se calcula solo a partir de las últimas 100 oportunidades de entrega, esto significa que pueden ser necesarias varias oportunidades aceptadas antes de que vea una mejora, en fin, en ningún lado te dice allí que la tasa te va a afectar lo que es la completación, si te está bajando la, entonces, tú te metes allí, no te dice que te va a bajar la completación si tú no aceptas una orden, entonces, te ocurre en la aplicación, llamas a soporte y te meten un psicoterror diciéndote que sí, que hasta te pueden desconectar, entonces, no sé lo que ocurre, hasta este momento no he escuchado, no he visto a una persona que le haya bajado tanto la completación como para ser desactivado, así que, es lo que les puedo decir al respecto, dice por acá Delia, bueno, mule bien su pregunta antes de llamar, por favor, así es, pero tenemos una situación con el teléfono, vale, y me van a, de verdad me van a disculpar, no sé qué pasó con el teléfono, está fallando, así que bueno, vamos a continuar con texto mientras tanto, Jorge Monterrosa, dice por acá, ayer se asustaron los robots con órdenes caras, dice por acá, Jeremy, dice, en Nueva York es importante sacar horario en DoorDash, creo que quizás solo esté fácil en carro, pero después en ninguna otra opción de hacer delivery, por esa razón me fui a Uber y ahora también tengo Grop, dice Jeremy por acá, saludos desde Canadá, qué bueno, un gusto, dice por acá, saludos desde Los Ángeles, qué tal, yo no he recibido ese correo Luis, creo que no tengo ningún problema aunque estoy trabajando con mi ITIN number, bueno, yo no he recibido ese correo, no tengo por qué actualizar, así que es lo que puedo comentar, si uno tiene un rate de aceptación bajo, no importa, no, acá lo dice, lo estoy compartiendo justamente acá Anthony, en efecto, dice acá, esta es la página de DoorDash, oficial, en donde te dice el rating, el mínimo requerido, nivel de aceptación, acá está, si lo ven, nivel de aceptación, el nivel de aceptación no tiene mínimo, no lo tiene, déjenme acercar un poquito más, aquí está, este es, nivel de aceptación no tiene mínimo, entonces, ¿por qué me van a, usted puede, sin problema alguno, usted puede rechazar órdenes que no le convengan, José Agustín Rodríguez, la mejor zona para trabajar es Jersey Village y Champion en Houston, DoorDash, Uber y Favour, gracias José Agustín, mi vecino, dice por acá Peter, las tres empresas disparando puras órdenes irrealizables en Doral, Miami, toda esta semana prácticamente en cero, saludos Luis, saludos Peter, ¿qué tal? dice por acá Mari Mari, saludos desde Gator, Maryland, buenísimo, un saludo para ti, dice por acá Mario Solano, yo lo tengo en cuatro y no sucede nada a nivel de aceptación, de hecho yo subí un reel en estos días, un video en las redes sociales en donde mostraba que yo estaba en cero y seguía rechazando y no ocurría nada, Humberto nos comenta ¿por qué Uber Eats no cobra a los drivers? Ayer me quitaron 10 dólares en una orden, eso es mucho, bueno, habría que revisar qué ocurrió, habría que revisar la orden a ver por qué, pero no deberían de cobrarte, no sé por qué lo habrán hecho, sigo por acá, en GoPoff no hay forma de agarrar horarios aquí en Corona, California, yo dejé de utilizar GoPoff, no me gustó la aplicación, para nada, no me gustó, la borré, la borré ayer, estaba borrando aplicaciones en exceso y estaba GoPoff y la eliminé porque es que no me gustó para nada esa aplicación, Juan Carlos Uzcategui, Dordas, sacó un plan nuevo de órdenes XL, buenísimo, excelente, esta semana también vimos una información sobre qué Dordas iba a pagar, voy a buscar el correo, lo tengo por acá, déjeme rapidito buscarlo, Dordas estaba, bueno, envió información sobre qué iba a pagar extra por espera, lo tengo por acá, déjeme un segundito, voy a buscar el correo electrónico de Dordas, vamos a ver, si no lo encuentro, lo único que, bueno, decía la tasa, pero lo que básicamente decía era que iba a pagar un poquito más por la espera, Dordas, de Yes, Maintainers, a ver, a ver, a ver, Dios mío, no lo ubico, Dordas, ok, no lo tengo acá y no lo voy a hacer perder tiempo, pero lo voy a estar compartiendo entonces por las redes sociales para ver pues qué ustedes opinan al respecto, sigo leyendo los mensajes, dice, saludos Luis desde Midland, un abrazo, dice por acá, saludos Luis desde Puerto Rico, se creó una matriz de opinión hace unos días diciendo, hace unos, un par de semanas había una matriz sobre el tema de que Dordas iba a pagar 10 dólares la hora, pero al final resultó ser que lo que iba a hacer era pagar un extra por la espera, entonces ese correo lo estuvimos viendo, dice por acá, las órdenes de Uber Eats, de Walmart, son un abuso, cuatro órdenes en una hora por 10 dólares, René Enrique dice, Roddy es muy bueno si vives bien cerca de lugares de frecuentes pedidos y Ángel Moro dice, ¿cuánto ha sido el máximo que han esperado por la aprobación de la cuenta de Growth Hub? Maxon Legger esperó un año y cuatro meses, miren, el teléfono falló, yo no quiero extender esto porque la idea de este live era pues comunicarnos, hablar y no sé, de verdad que mientras estoy acá con ustedes no puedo estar viendo el teléfono, por ende vamos a cerrar de momento, Luis el teléfono no está funcionando, lo sé, voy a cerrar el live de momento, vamos por supuesto a hacer un nuevo live en donde estaremos recibiendo llamadas telefónicas, no sé de verdad qué pasó con el celular, no sé si vuelva a salir en vivo el día de hoy, les voy a estar informando por las redes sociales, pero la intención era conversar y mientras no esté recibiendo las llamadas no vamos a poder hacerlo, entonces nada, vamos a cerrar por el día de hoy, para mí ha sido un verdadero placer compartir con todos ustedes, un gusto, de verdad, y no será sino hasta nuestra próxima transmisión en vivo, que si no es más tarde, que si no es mañana, va a ser seguro, el próximo jueves en donde llueve, truene o relampaguee, vamos a estar recibiendo llamadas telefónicas porque ese problema lo voy a resolver, para mí ha sido un verdadero placer haber compartido con todos ustedes y espero que las personas que fueron desactivadas ayer en el Uber, en Uber Eats, pues hayan sido nuevamente reactivadas y como conclusión hemos llegado a que la mejor aplicación son todas como siempre, así es, así que bueno, muchísimas gracias, que pasen una feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.